Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no se callen, ya verás. Microbip, y ahora viene lo que nadie hace. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Joder, gracias. Era el chino. Make of the editor, ¿vale? Miradme. Lo primero es que tenéis que mirar aquí, que os viene que tenéis que instalar algo, que no viene instalado. ¿Qué es esto? Paquete de extensión, nuevo proyecto. Y pongo aquí, sensor. No sé. Ese existe de calidad del aire. El chiste del año 4. Estoy grabando, os calláis la boca. Gracias. Entonces. 3, 2, 1. ¿Qué pone aquí? Environment and Science IoT. Le doy a extensiones. Busco. Y pongo Environment. Ahí está. ¿Lo veis o no? Sí. Le dais aquí. Y ahora se cargan todos los bloques, porque si no vais a empezar. ¿Qué no tengo el bloque? ¿Qué no tengo el bloque? Vamos a ver. Claro que está el bloque. Mira. Este es muy fácil. Porque este solo tiene que inicializar la pantalla, limpiarla y mostrar los datos. Entonces aquí tiene que haber algo que ponga OLED. El OLED es la pantalla. Inicializar la pantalla. Y luego, esto lo va a repetir hasta el infinito. Limpiar. Vamos a ver. ¿Tú te crees que eres gracioso? Pero no. ¿Vale? Yo te lo digo de corazón. Mostrar cadena. ¿Qué es mostrar cadena? Que salga lo en la pantalla. ¿Qué cadena? Pues polvo en microgramos por metro cúbico. ¿Vale? Y ahora, mostrar un número en el OLED. ¿Qué número? Pues el número lo cojo del Octopus. Y es valor del polvo. ¿En el LED? ¿En qué LED está? ¿En qué LED hemos puesto el polvo? ¿En qué conexión? En la 13, ¿no? ¿Lo veis o no? ¿La 13? Pues aquí tengo que seleccionar la 13. ¿Vale? Y al final pone una pausa. ¿Por qué una pausa? Porque si no va a salir buh, 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 buh. Yo voy a poner una pausa de dos segundos. ¿Vale? No tanto. Aquí pone de un minuto. Yo voy a poner dos segundos. Y ahora, cuidado. Hago la conexión a la microbees. Microbees. Enchufación. Ya aprendiste a cargar los programas. ¿Sí, no? Y entonces le hago descargar. Se descarga. Se descarga aquí. Cuando se descargue. Si se descarga hoy, ya se ha descargado. Listo. ¿Ok? Le dais aquí, le dais aquí. Y ahora arrastráis la microbees. Sensor de calidad aquí. ¿Vale? Y esperáis. Ahora se está cargando. ¿Vale? Digo mucho vale, ¿no? Me he dicho ok o otra cosa. Uy, uy, uy. Muy bien, Iván. Me gusta tu forma de pensar. ¿Qué pasa? Mira. Por microgramos por metro cúbico, cero. ¿Por qué? Yo creo que es porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Además que no está encendida la placa. Entonces no está detectando nada. Ahora, con cuidadito. ¿Qué va a ser en esa pantalla? Lo desconecto de aquí. Lo conecto aquí porque el programa ya está cargado. Y lo enciendo. Pues no está detectando nada. Bueno, a lo mejor es que hay muy poco polvo aquí. Yo no voy a coger polvo para pasarla aquí. Pero para no perder más tiempo. Es así. ¿Vale? He tardado.